Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti, desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las cinco reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe, qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad, y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes. De las nueve de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas. Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Qué bonito. Estoy emocionada. Yo también, cañón. Estamos en clases de geología. Una cosa muy agradable. Es yo físico. Sí es clase de geología, Carlos. Geología, sí. Geología, estamos bien. Muy bien. Carlos Valdés es nada más y nada menos, para que vean que no les traemos aquí a cualquiera, el director del Servicio Sismológico Nacional. A ver, vamos a hacer movimientos telúricos, terremotos, sismos, que todo es lo mismo, ¿no? Temblor, sismo, terremoto. Es correcto, terremoto, todos son lo mismo. La gente tiende a decir que terremoto porque se oye más fuerte, ¿no? Sí. El sonido onomatopéyico es más fuerte, pero un terremoto de tres o un sismo de siete, cuatro, es lo mismo. Está bien usado el término. Ok. Con peras y manzanas. Haz de cuenta que estamos en sexto de primaria. Claro que sí. Tú eres geofísico. Sí. Entonces, nos vas a explicar, ¿qué es un sismo? Terremoto, temblor. Un sismo es un fracturamiento que se produce por debajo de la superficie. Es un fracturamiento de la corteza. La corteza es una de las muchas capas de la tierra. La tierra está compuesta por muchas capas. Supongamos, tomemos el ejemplo de un aguacate. La semilla grande es el núcleo. La parte verde, la sabrosa, es el manto. Y lo más externo, la cascarita, es la corteza, que es en donde vivimos. Claro, en el aguacate vemos sólida, pero la corteza del mundo se compone en partes que son continentes y en partes que son oceánicas. Entonces, cuando empujamos la cascarita del aguacate, la podemos romper, ¿no? Sobre todo si es uno de estos aguacates duros. Lo rompemos porque estamos ejerciendo presión, en este caso, con el dedo. En el caso de la tierra, las placas, la parte más externa, está compuesta en pedacitos como rompecabezas. Es un rompecabezas esférico y estas piezas se mueven. Y ahorita explicamos por qué se mueven. Ya me perdí. Ya me perdí otra vez. No, 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 no. Espérate. A ver. El centro de la tierra. El centro de la tierra es el núcleo. El núcleo, que digamos que es el hueso del aguacate. El hueso. Y ese es importante porque en la tierra ese núcleo es muy caliente. Tiene como 9000 grados centígrados. Y en realidad es el motor. ¿Por qué es el motor? Porque ese calor en el interior se va disipando, se va yendo hacia la superficie. Y cuando lo hace, lo hace de una manera muy especial. Nosotros decimos que se llaman corrientes de convección. ¿Cuál es el ejemplo ahí? Tomamos una sopa de letras, la colocamos sobre la estufa. Cuando encendemos el fuego, vemos que las letras comienzan a moverse. No se quedan estáticas. Si le ponemos un poco de cuidado, nos vamos a dar cuenta que las letras que están cerca a la lumbre, al fuego, se calientan. Su densidad disminuye, se vuelven más ligeras y se van a la parte de arriba. Cuando toca la superficie, se enfrían, se vuelven un poco más pesadas otra vez y vuelven a bajar. Este movimiento le llamamos convección, corrientes convectivas. Y eso sucede, es la manera de disipar. En el centro de la tierra, ¿qué estamos haciendo? Vamos moviendo todas las capas hasta llegar a la superficie. Hasta llegar, el ejemplo del aguacate, a la cáscara del aguacate. Pero toda la parte verde del aguacate, que sería... El manto. El manto de la tierra, ¿qué es? El manto es materiales, hay sílice, aluminio, níquel, varios de los minerales principales. Roca, tierra. ¿Qué roca? Todo es roca, pero se compone principalmente de estos elementos. De hecho, se conocen como cima, que es sílice y magnesio, y sial, que es sílice y aluminio. Este, claro, nosotros pensamos el aluminio como un traste de aluminio, y el aluminio mezclado en roca, se vuelve una roca. Sigue siendo una roca muy caliente. Ok. Te voy a preguntar la pregunta de los 64 millones de euros. A lo mejor es un estudio. No, venga, venga, venga. Si yo hiciera un hoyo aquí, donde estoy parado, ¿cuántos kilómetros tendría que recorrer para llegar al centro de la tierra? La pregunta es muy buena, no hay preguntas tontas, hay respuestas muy tontas. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Para llegar al fondo de la tierra, tendríamos que recorrer 6,400 kilómetros. Si tomamos un cochecito a 80 kilómetros por hora, vamos a hacer varios días en llegar al interior de la tierra. Y una de las primeras cosas que vamos a ver es que necesitamos cargar gasolina muy rápido, porque los hidrocarburos, el petróleo, solo se encuentra en los primeros 4 o 5 kilómetros. Y después comienza a aumentar mucho la temperatura. Si no llevamos un coche con aire acondicionado, no vamos a llegar. Va de posibilidad. Va aumentando hasta llegar finalmente a los 9,000 grados de los que hablábamos. Pero son 6,400, esa distancia debe de ser de aquí a, pues, más que Europa, mucho más. ¿Cuántas veces a Acapulco? Así es. 300 kilómetros por... 300 kilómetros, 20 veces. 20 veces, exacto. Tendríamos que ir, ir a Acapulco y regresar 20 veces. Entonces, ¿cuántos tanques de gasolina necesitamos? ¿Cuánto tiempo hacemos? Serían 20 por 3 horas. Ahí nos da 60 horas. Más las casetas. Sí, miren. Ya nos fuimos. Y luego a las paradas a hacer pipí. A ver, Carlos. Nos vamos por la libre. Ahora, ahí te va. Ahora segmentamelo. Sí. ¿Cuánto mide el centro de la Tierra? ¿Cuánto mide el manto? ¿Y cuánto mide la corteza? Sí. El, el, sus dimensiones varían 700 kilómetros aproximadamente el, 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 el núcleo. Hay un núcleo externo, ya no lo dijimos para no confundir, el núcleo, núcleo externo, manto inferior y manto superior. Yo pienso que lo importante es la, la corteza, la cascarita. Sí. Mide en el océano 12 kilómetros y en el continente no más de 60 kilómetros. Y tú preguntaste, eran 60 kilómetros contra 6,400. Es en realidad una rayita en donde estamos. Si tenemos, eh, un mejor ejemplo sería una manzana, la cáscara de una manzana, pero aún así la cáscara de la manzana es mucho más gruesa. Entonces, literalmente estamos en, en una cosita de nada. Busca, tratando de buscar un ejemplo, podría ser este, cuando cosemos un huevo y le quitamos la casca dura, dura el huevo. Hay una como telita muy fina. Más o menos por ahí sería, ese es el grosor sobre el que estamos. A final de cuentas somos insignificantes, ¿no? Y andamos haciendo mucho relajo en este país. O sea, si yo perforara aquí. Sí. Tendría que bajar 60 kilómetros. En 60 kilómetros. Y ya llegó al banto. Estaría saliendo, así es, saliendo ya de la corteza, que es considerada como la parte más dura. Ya todo el material hacia abajo, aunque sigue siendo roca, por el calor que hay, es una roca más plástica. Tiende a fluir, tiende a moverse, y esto es lo que está moviendo lentamente lo más externo. Ok, ya estamos clarísimos, ya entendimos todo, todo, todo. Estamos en la corteza. Ahora explica cómo sucede un terremoto. Cuando hablamos de la corteza, a diferencia del huevo, que pensamos que es la cáscara completa, si rompemos y estrellamos el huevo, vamos a ver que se forman diferentes pedacitos de la cáscara. Lo mismo sucede en el planeta. La corteza está fragmentada, le llamamos el nombre técnico, son placas tectónicas, pero son piezas de este rompecabezas, y estas piezas se mueven, porque decíamos que las empuja el calor interno, las va arrastrando y las va llevando. En el borde de las placas tectónicas, en el borde del rompecabezas, es en donde ocurren los sismos y los volcanes. Cuando nosotros vemos un mapa de sismos, lo primero que vamos a ver en el mundo es que no están por todos lados. Los sismos y los volcanes siguen cinturones muy bien establecidos. En nuestro país, la parte sísmica importante es en el Golfo de Baja California y después en las costas del Pacífico, a partir del estado de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces, se concentran en el borde y es en donde tocan. Un ejemplo en donde estoy seguro que la gente lo conoce por el nombre, la falla de San Andrés. Todos hablamos de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es un límite de dos placas, pero que se mueven lateralmente, como si tomáramos los pedacitos del huevo y lo moviéramos lateralmente. Lo que ocurre en nuestro país, lo que generó este sismo, es que una de estas piezas entra por debajo de la otra. Supongamos que rompimos el huevo cocido y empujamos tantito una de esas placas y la empujamos hacia adentro. Si la seguimos empujando, se va a meter debajo de la otra cascarita. A ese proceso, los científicos le ponen nombres muy raros a todo, le llamamos proceso de subducción. Es una zona de subducción en donde una placa subduce, que quiere decir simplemente que se mete abajo de la otra. Ese fenómeno, ese proceso en nuestro país, es el responsable por el sismo del 57, del sismo del 85, de este sismo que acaba de pasar, del sismo del Eibero de 1979. Y podemos continuar citando estos sismos. ¿Fue a causa de las placas tectónicas de la falla de San Andrés? No, en la falla de San Andrés recibe el nombre, nada más en la zona de la península de Baja California. Que por eso están todos angustiados, que se va a desprender, y que qué va a pasar con California y todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si tomamos un mapa, imaginemos rápidamente la República Mexicana, está la península de Baja California. Si nosotros tomamos el mapa y lo recortamos con mucho cuidado, con tijeras como si fuéramos en primaria, estamos en primaria, y jalamos la península, nos vamos a dar cuenta de que empata muy bien en el costado de los estados de Sonora y de Sinaloa. De ahí salió. Viene desplazándose, alejándose de la costa a cuatro centímetros por año. ¿Por qué? Cuatro centímetros por año es muy lento. Un paso son cuarenta centímetros, son diez años. Y si aquí queremos alcanzar la puerta tuya de salida, que está como a cuatro metros, requeriríamos cien años. Quiere decir que para movernos hasta la puerta pasaría nuestra vida. El movimiento es tan lento que la gente no lo ve. Y eventualmente la península de Baja California irá migrando hacia el norte. Es una forma de entrar a Estados Unidos si no tenemos documentos. En vez de andarse pasando, se paran frente al guardia, le dicen, mire, le explica las placas tectónicas, se está moviendo, yo no me he movido. Y entramos, mejor nos quedamos en este país, las cosas se van a componer aquí. Entonces, ese proceso continúa. Pero como es tan lento y nosotros vivimos tan a prisa, no nos damos cuenta que nos estamos separando. Cuando esta falla que está separando la península toca tierra, ahí es en donde recibe el nombre de la falla de San Andrés. Me estoy tratando de imaginar las placas tectónicas y estoy pensando en las banquetas. Exactamente. ¿Un buen ejemplo? Así es. Cuando vemos que las banquetas empiezan a romper y se levanta un pedazo y otra banqueta se mete un poquito debajo de la otra, o se separan o se mueven de lado, ese es el ejemplo. Esas son las placas. ¿Y por qué se mueven abajo? Porque el terreno en donde pusimos esta gran ciudad es un terreno muy blando. Entonces, se humedece cuando hay época de lluvias y se van desajustando las banquetas. Y al desajustarse es exactamente lo que pasa. Ahora, da vuelta. O sea, ustedes tienen, entonces, imagínense ustedes todas las, ¿cómo se llaman? Las uniones de las banquetas. Sí. Ustedes, los geofísicos, tienen identificados todas esas uniones y nombradas cada una de las placas. De las grandes placas no hay más que una 7 u 8 en todo el mundo. Podemos nombrar. La más grande es la del Pacífico. Y la gente, otra vez, un término muy usado. Hablan del cinturón de fuego del Pacífico. Todo el borde del Pacífico está lleno de volcanes. Japón es un país... Ahorita vamos a hablar de Japón. ...esencialmente formado por volcanes, la península de Alaska. Entonces, a todo el borde de esta gran placa que utiliza todo el Pacífico, se le conoce como la placa Pacífico. Nosotros estamos en la placa norteamericana, junto con Estados Unidos y junto con Canadá. Centroamérica está en la placa del Caribe. Y en la placa en Sudamérica está en la placa sudamericana. Después hay una placa que se conoce como la placa africana, la placa europea, la placa indoasiática y la australiana. Estamos nombrando zonas geográficas. Entonces, aquí hablamos de la de Cocos y uno dice, Cocos, Cocos, hay una isla pequeña que le pertenece a Costa Rica. Y para que no nos peleáramos todos los países, alguien decidió que como la isla de Cocos sí estaba en la placa de Cocos, que le dieran el nombre a la placa. Entonces, quedamos nosotros. Y este en realidad es el dolor de cabeza de los mexicanos, porque el movimiento de la placa de Cocos es lo que nos pega a nosotros, lo que pega en la zona centro del país, lo que repercute principalmente en la ciudad. El terremoto del ochenta y cinco fue la placa de Cocos. Es la placa de Cocos. El epicentro es en las costas de Michoacán, muy cerca de Lázaro Cárdenas. Pero eso del epicentro, a ver, explica eso. La placa de Cocos se mueve, que está por Costa Rica. Sí. Bueno, va, incluye Costa Rica, es un segmento grande. A ver, va desde Costa Rica hasta dónde? Va desde nuestro país, desde el límite de, empezando en Jalisco, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y entramos a Sudamérica. Todos los países de, perdón, Centroamérica, todos los países de Centroamérica hasta Costa Rica. En Costa Rica comenzamos a cambiar un poco y más hacia el sur entra una placa que se llama Denazka, pero es una placa grande con un buen tramo del océano Pacífico. Dame la dimensión de la placa de Cocos. Si nos vamos 890 kilómetros en dirección hacia el Pacífico, llegaríamos al límite de esta placa, que otra vez utilizamos nombres muy raros, en donde se origina, en donde sale el material a la superficie, que es lo que decíamos, la sopa de letras, en donde las sopas de letras, a eso se le conoce como una dorsal. Ahí hay muchos volcanes, debajo del Atlántico y debajo del Pacífico tenemos el 90% de los volcanes de este planeta, son volcanes submarinos, y son testigos de que está saliendo el material magmático, caliente, lava, y está empujando este piso oceánico. Ahí es en donde surge y en donde se originan las placas, que eventualmente se enfrían, chocan, en el caso de la placa de Cocos, con la placa norteamericana y se empieza a hundir. A ver, pero yo quería como dimensiones de la placa, o sea, es el tamaño de Brasil, es el tamaño de Rusia, es el tamaño de Matamoros. La placa de Cocos comprendería probablemente Brasil y un poco más, o sea, es más grande. Lo que pasa es que México, por la forma en que tiene, y esa no es una de las placas más grandes, en realidad es de las placas pequeñas. Entonces, la del Pacífico, que contiene a todo el Océano Pacífico, es una sola placa. La placa africana no solo contiene el continente africano, sino una parte también del Océano Atlántico. Entonces, son dimensiones para dividir toda la superficie de la Tierra entre ocho, sí, abarcan muchísimo más que los países. Entonces, la cañón. Ahora ahorita… Cuando me dijiste rompecabezas, yo me imaginé, bueno, yo igual… Sí, eso es un meleo. O sea, no está tan fácil. O sea, cinco mil piezas, ocho placas. No, pero yo quiero que me explique lo del epicentro. Sí. Se mueve la placa de Cocos. Sí. Ok. Cuando dicen, el epicentro está en las costas de Oaxaca, ¿eso qué significa? Sí, veamos el origen de la palabra epi es arriba y el centro es… estamos hablando aquí del origen del sismo. Utilizamos nosotros dos términos, generalmente siempre epicentro, pero hay uno más que se llama hipocentro. El hipocentro es la ubicación del sismo en profundidad, no solo en su latitud, longitud, sino también en profundidad. Cuando hablamos del epicentro es la proyección de este sismo en la superficie y ese es el origen del sismo. Por ejemplo, hablamos del 85, decimos el terremoto de la Ciudad de México y deberíamos de considerar, se origina en las costas de Michoacán este gran fracturamiento. El fracturamiento provoca que se propaguen ondas sísmicas, que es lo que nosotros sentimos en la Ciudad de México y que es lo que provocó daños importantes en edificios en la Ciudad de México a 400 kilómetros de distancia. Y eso le llamamos el temblor porque sentimos que se mueve la tierra, pero el origen de ese movimiento se dio en las costas de Michoacán. Ese es un ejemplo más fácil. ¿Cómo? Vamos a una alberca, una piscina, está el agua muy tranquila y cuando soltamos una piedrita, cae la piedrita y vemos que se empiezan a formar ondas que se propagan desde donde cayó la piedra hasta los extremos y comienzan a regresar y a rebotar. Donde cayó la piedra es el epicentro y cuando llegan las ondas, en este caso de agua, al otro extremo, si ahí tuviéramos una ciudad, en ese momento esas ondas sísmicas están haciendo que el suelo de esa ciudad, la orilla de la alberca, se empiece a mover. Entonces hay un tiempo de viaje, las ondas sísmicas viajan a velocidades muy altas comparadas con las que manejamos, las ondas importantes, las destructivas viajan a 3 kilómetros por segundo. Si regresamos al ejemplo de Acapulco, a 300 kilómetros, esas ondas tardan en llegar a la Ciudad de México 100 segundos. O sea, ir y venir a Acapulco en 100 segundos es muy rápido, muy muy rápido y esas son las ondas lentas. Por eso esa piedra que cae, o sea, el epicentro, el primer movimiento, el nacimiento del movimiento, por decirte pudo haber sido a las 12 y 1 y a las 12 y 2 ya lo sentimos aquí en México. Es correcto, hay un tiempo. Y ahí aprovechando lo que comentas, esa es la parte por qué funcionan estos sistemas de alertamiento. Como los sismos suceden en la costa y por condiciones muy particulares en la Ciudad de México, hay algo que es importante entender. A 300 kilómetros de distancia, el sismo aquí en la Ciudad de México no se debería de sentir. Pero como decidimos crear esta gran ciudad en medio de un lago y llegaron todo mundo y empujamos el agua y quedó el remanente del lago, el suelo que queda es un suelo muy blando, es un lodo. Todos sabemos que cuando pisamos lodo es muy suave, ¿no? Si estamos al lado de un río y pisamos el lodo. Ese tipo de material es el que está debajo de la zona centro de la Ciudad de México. Tiene una consistencia como de gelatina. Si tomamos, por ejemplo, aquí en esta mesa grande tuya que tienes aquí y colocamos en el otro extremo un recipiente con gelatina y yo le doy un solo golpe a la mesa, lo que veo es que la gelatina no se mueve una sola vez, sino que la gelatina se mueve y se queda oscilando. ¿Por qué? Porque es un medio semisólido o semilíquido, pero no puede contener el movimiento. Esa característica la tiene el suelo de la Ciudad de México. Entonces pasa una onda sísmica que ya venía disminuyendo, que ya era pequeña y comienza a volverse grande y comienza a hacer oscilar este suelo. De hecho se conoce en la comunidad científica nuestra a nivel internacional como el efecto Ciudad de México, en donde la zona de la Ciudad de México puede tener un efecto tan o hasta más importante que en el epicentro. O sea, ya habiendo disminuido las ondas sísmicas, comienzan a oscilar, el sismo dura mucho más tiempo aquí, las amplitudes y el movimiento pueden ser tan grandes como en el epicentro. Por el suelo. Ok, regresando del corte, la diferencia entre un movimiento oscilatorio y trepidatorio y cuáles son los lugares, digamos que más propensos a sismos, aparte de México, el caso de Japón y algunos otros, aquí, Carlos Valdés. Estamos aquí en una clase, una clase muy, muy simple. Una clase muy sencilla. Estamos tomando clases de geología y geofísica. Nada más y nada menos con Carlos Valdés, que es director del Servicio Sismológico Nacional. Todo el mundo está encantado contigo, te están amando con toda su alma. A ver, antes de irnos a corte, nos tenías que explicar dos cosas. ¿Por qué Japón está siempre en tanto riesgo? ¿Cuáles son las zonas de más movimiento sísmico del mundo? Sí, una de las más importantes es el borde de la placa, hablábamos de la placa del Pacífico, y Japón está en ese lugar. Primero, Japón es una isla netamente volcánica, o sea, tienen volcanes, y los sismos, en este caso, están muy cerca de ellos. Si nosotros trasladáramos Japón a el territorio mexicano, ocuparía parte del estado de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y un poquito más. Es un país largo y angosto. Muy angosto. Entonces, literalmente lo estaríamos colocando sobre la zona sísmica mexicana. Es como si todos nos fuéramos a vivir a Michoacán, Guerrero y Oaxaca. O sea, Japón está sobre… Ellos directamente están sobre los sismos, sobre esta zona de subducción, y por eso están sujetos a esta actividad. Y claro, se producen sismos muy importantes, como el que pasó un sismo de magnitud 9. Ellos ya sabían que vivían en una zona sísmica. Lo que no comprendieron muy bien era que se podía generar un sismo muy grande, porque se juntaron varias zonas de fracturamiento, y esto permitió que fuera un sismo muy grande. Pero es que todavía no entiendo. ¿Es porque Japón está sobre una… sobre la unión de dos placas? Está sobre la unión de dos placas. Otra vez, un poco parecido a cómo estamos nosotros aquí, pero sería el equivalente… Por ejemplo, cuando pensamos nosotros en la península de Yucatán, ahí no tiembla. Claro, ahí les toca huracanes. Cuando pensamos en la parte norte, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, tampoco son estados que asociemos con una sismicidad importante. Entonces, sería el equivalente a que todo nuestro país lo comprimiéramos y todos nos fuéramos a vivir, y físicamente el país fuera nada más los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí se concentra como el 90% de la sismicidad del país. Entonces, es lo que le pasa a Japón. Ellos están todos muy pegaditos y encima de los sismos. Ok, a ver, ahora otra pregunta. ¿La diferencia entre un movimiento oscilatorio y trepidatorio? Sí, el movimiento de los terremotos, de los sismos, es muy complejo. El terreno se mueve en tres dimensiones, pero hay dos que prevalecen. La de oscilación, y este es el movimiento del suelo. El origen del movimiento es complejo y trepidación cuando tiende el terreno a moverse verticalmente. O sea, de arriba para abajo o de un lado para otro. Así es. Cuando estamos muy cerca del epicentro, ya aprendimos que el epicentro es la zona en donde se genera el sismo, cuando estamos muy cerca, el movimiento vertical es todavía muy fuerte y lo podemos sentir. Aquí le pediría a tu público que se acordara del sismo del 10 de diciembre que ocurrió a las 8 de la noche en un sábado, en donde la gente sintió empujones. Y hay otro sismo un poquito más atrás, el 30 de junio de 1999, a las 3 de la tarde, en donde ese sismo provenía de Puebla, el que hablamos del 10 de diciembre, provenía de la parte media de Guerrero y era profundo. Entonces, nos llegan y todavía sentimos este movimiento fuerte, vertical. Porque estábamos más cerca del epicentro. A 350 kilómetros de distancia y un sismo poco profundo, 15 kilómetros, ya el contenido de estas ondas que generan el movimiento vertical fue muy pequeño. No es que no se haya movido aquí el terreno hacia arriba y hacia abajo, pero ya era muy pequeño y lo que prevaleció fue el movimiento de oscilación. Entonces, la gente dice, lo sentí muy oscilatorio y es verdad. Si le preguntamos a la gente de Ometepec o de Pinotepa Nacional, la zona cercana al epicentro, yo estoy seguro que ellos nos dirían que sintieron jalones y empujones. De hecho, hablamos con algunos colegas que ya regresaron de la zona epicentral. Se escucha como una explosión y empieza el movimiento y la componente vertical. Entonces, prevalece un tipo de movimiento. Lo que es curioso y es importante es que los edificios están bien construidos y resisten mucho los movimientos verticales. Podemos abusar del edificio y cargarlo mucho y aguantan. En cambio, lateralmente no están diseñados para eso y cuando los sometemos varias veces a movimientos oscilatorios es cuando comenzamos a lastimarlos y cuando finalmente se pueden corregir. Pero depende del grado o de la duración. Sí, depende del grado, implica mayor tamaño del sismo y esto se va a transformar en mayor duración. Por ejemplo, cuando vemos los valores del movimiento, no cambian mucho, a pesar de que es probable que el del 10 de diciembre haya sido más fuerte, pero la duración, por ejemplo, en el sismo del 85 había gente que decía, yo lo sentí por más de dos minutos y esos dos minutos lo que decíamos, una cosa es que yo someto un edificio, un va y ven, dos o tres veces y se pare, lo aguanto, pero lo someto a 10 y ya no empieza a aguantar bien, lo someto a 20 y probablemente ya el edificio comience a dañarse. Entonces, en sismos grandes lo que sucede es que el movimiento dura mucho y el movimiento, ese no lo medimos nosotros, eso lo mide cada uno, depende del terreno. En Ciudad Universitaria, en donde está la UNAM, que es un terreno duro, es un terreno de origen volcánico, el movimiento es muy corto porque es rock lo que tenemos ahí. En cambio, cuando nos vamos a la zona centro, a la zona del aeropuerto, estamos sobre la gelatina que hablábamos hace rato y ahí la gente dice, es que yo lo vi, pude tomar nota y medir el tiempo exacto, bajé corriendo, no debo no correr, pero bajé corriendo a las oficinas del servicio, entré y comenzó el movimiento. Entonces, me di cuenta del reloj y cuando terminó de moverse físicamente el edificio, habían pasado 25 segundos. Entonces, yo puedo decir que en el instituto o en terreno de la UNAM, el movimiento fue apreciable por el ser humano 25 minutos, 25 segundos. Y en cambio, había gente que dijo, es que duró más de un minuto y los dos son datos correctos. Por eso, cuando nos preguntan, ¿cuál fue la duración? ¿Cuál fue la duración? Le digo, dígame el lugar, porque la magnitud es un solo valor. Depende de dónde estabas. Ok, a ver, una pregunta. ¿La magnitud es proporcional? Más bien, ¿la intensidad es proporcional a la duración? O sea, mi pregunta es esta. ¿Qué es más destructivo? ¿Un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter que dure 10 segundos? ¿O un terremoto que mida 7.5 grados en la escala de Richter y que dure 30 segundos? Sí, ahí la respuesta se complica. Esas son de las preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque metemos también el factor de vulnerabilidad que también están construidas las cosas. Te pongo un ejemplo que es triste, el ejemplo de Haití. El sismo de Haití fue de magnitud 7 y ese sismo provocó 275 mil víctimas. Y la respuesta ahí es que las construcciones no eran nada resistentes. Ya lo sabemos, lo hemos podido apreciar. Haití es un país económicamente muy deprimido. El más pobre de Latinoamérica. El más pobre de Latinoamérica. Las construcciones no tenían columnas. La gente construía paredes sin columnas y lo que sucede es cuando uno empuja literalmente estas grandes paredes, se vienen abajo como bardas y la gente murió aplastada. O sea, era una cuestión de infraestructura, no de la intensidad del terremoto en sí. Es correcto, es correcto. Entonces, si estamos preparados, podemos resistir sismos más grandes, más fuertes. Y ahí va, ahí sí va la magnitud. La magnitud lo que sí genera son movimientos más fuertes y de mayor duración. Pero si yo no estoy preparado, hasta un sismo de magnitud 6 puede ser crítico. Bueno, voy a ser linda con ustedes, pero hasta vergüenza me da preguntarle esto al señor, ¿eh? A ver, pregúntale. ¿Que van a ser un volcán? Yo creo, la respuesta, bueno, de entrada es no, pero también hay que entender, la gente dijo la verdad. Yo lo que he aprendido es... A ver, pero ¿qué es lo que dicen? Porque yo no hice, nomás estoy leyendo aquí. Cuando empezamos a investigar por qué estaban diciendo que nació un volcán, lo que yo leí es que había una señora que le había reportado a una de las autoridades del estado, al gobernador de Guerrero, que había un borbollón de agua, que estaba saliendo agua de forma fuerte del subsuelo y que esta agua estaba caliente. Entonces, lo que reporta y que temían que fuera un volcán. Todo va muy bien y hasta la percepción de, está caliente, tiene un cierto olor, está surgiendo del suelo, puede ser un volcán. Y tenían enfrente, me describían los colegas que habían ido, una montaña que terminaba en pico, que daba la impresión de ser un volcán, aunque no era un volcán. Entonces, estaban los elementos para que la gente dijera lo que percibían. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos acuíferos subterráneos por debajo de la superficie que literalmente son como esponjas. Si yo tomo una esponja, la saturo de agua y sobre esta esponja pongo mi mano, si la pongo suavecito no pasa nada, pero si oprimo un poco, lo que veo es que se suelta el agua. Sí, y si empujo muy fuerte y abro los dedos, igual el agua surge por mis dedos. Entonces, con el paso de estas ondas sísmicas importantes, sobre todo en la zona epicentral, lo que se hace es, se comprimen estos acuíferos. Y es muy común, mucho más común de lo que se podría imaginar la gente, que se presenten salidas de agua. ¿Por qué tiene calor? Hablábamos cuando íbamos al viaje al centro de la tierra, que a medida que ingresamos hacia el centro de la tierra, el calor va aumentando rápidamente, aproximadamente 3 grados cada kilómetro. Entonces, la temperatura, la gente tocaba el agua y la comparaba con la de un arroyo y dice, la del arroyo es fresca, es fría y esta es caliente. Hay una radioactividad natural en las rocas, en el interior de la tierra y cuando están muchos años ahí las van calentando. Entonces, la temperatura, el calor de la roca se debe a la radioactividad y también el olor, como es un agua que está mantenida ahí por muchos cientos de años o hasta miles de años, pues adquiere un olor que puede ser inclusive sulfuroso. Entonces, lo que estaban diciendo es correcto, lo que había que explicar es que se produce frecuentemente en sismos grandes, alteración de los pozos, alteración de los sistemas hidráulicos o de la hidrogracia. Hijo, ya me gustó este señor para este programa, fíjate. Ya estoy pensando que un día vengas a hablar de qué es un volcán, qué es un geyser. ¿Qué más? Tenemos preguntas varias. Hijo, no te puedo dejar ir todavía. Tengo dos preguntas que te quiero hacer antes de irnos. Desde, si es cierto el rumor de que se espera un sismo mucho más grande que el del ochenta y cinco aquí en la Ciudad de México. México es un país sísmicamente activo. Tiembla frecuentemente en este país. ¿Por qué decimos que se pueden esperar sismos tan o igual de importantes que los anteriores? Porque hay zonas, una zona es importante, lo hemos hablado y es para que la gente lo evalúe, no para asustarnos, que en la zona central de Guerrero hay un lugar en donde no ha ocurrido un sismo en los últimos cien años. El último sismo en este sitio fue el 16 de diciembre de 1911. Esta zona está entre Acapulco y entre la población de Petatlán, que es muy cerca de Ixtapas y Guatanejo. En este sitio, entre 1899 y 1911, se presentaron cuatro sismos con magnitudes de entre 75 y 76, ya sismos importantes. Entonces, eso es lo que esperaríamos. ¿Y por qué puede ser un sismo importante y fuerte? Porque es la distancia más corta entre la Ciudad de México y la Costa de Guerrero. Son 300 kilómetros de distancia. Ya vimos el efecto que tiene un sismo de magnitud 7.4 y en este, como lo hemos estado comentando, a mayor magnitud puede tener una duración también un poco mayor. Entonces, es un sismo en donde sabemos el lugar, sabemos la probable magnitud, pero lo que no sabemos es cuándo puede ocurrir. Nadie puede decir que el día de mañana, como empezaron desafortunadamente con el rumor la semana pasada, que a las 3 de la tarde, que si a las 4 de la tarde, eso nadie lo sabe. Si habría un país que lo podría lograr es Japón, porque tiene una capacidad económica importante, porque tiene una capacidad científica e intelectual importante y porque los sismos son problemas serios ahí. Entonces, ellos, es un ejemplo de por qué todavía la ciencia no ha llegado. Yo estoy seguro que en el paso de los tiempos y con mejores tecnologías y con las comunicaciones que tenemos ahora, podremos estar midiendo el pulso de la Tierra cada unos cuantos metros y esto nos permitirá discutir qué va a temblar. Pero entonces, seguimos esperando sismos importantes aquí, debemos estar preparados, nadie los puede predecir y lo mejor es haber llevado a cabo simulacros. Yo creo que ustedes, hay instituciones muy especiales en caso de sismos. Uno sería el ejemplo muy fácil, los hospitales. Vamos, en el hospital no se puede perder la energía eléctrica porque entonces no funciona. La labor que hacen ustedes como medios de comunicación es muy crítica y muy importante. Entonces, son quien puede poner el orden en efecto, lo que acabamos de comentar, si de repente yo no escucho la voz de Marta, dice uno, ¿qué pasó? Y me temo lo peor, ¿no? Y me asusto más. O si me oyen al aire temblando, súper nerviosa, alterada. No lo dijimos al aire, eso no fue el caso. Pero pudiera haber un orden, ¿no? Pues le toca quedarse aquí, los demás salir y decir, recuerden que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Pero mantener, yo sé que es difícil, yo también me pongo nervioso, pero hay que mantener la calma al menos esos dos primeros minutos, porque de esta manera podemos coordinar y toda la gente que está escuchando el programa, los medios de comunicación son críticos aquí. El mantener esa confianza y después el radio es el elemento más importante para seguir informando qué hacer. Claro, ¿cuánto tiempo tenemos real la neta? Que empieza él, porque no sabes hacia dónde va esta cosa. O sea, puede empezar muy leve, igual y termina en un terremoto. ¿Cuánto tiempo tenemos para salir caminando tranquilos? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué quieres que te diga? Sí, que me diga, pues tienes... ¿30 segundos? ¿Puede ser? ¿Qué vas a ver el señor? No, claro que sí. Ay, Carlos, de veras, disculpa. No es una pregunta absurda. Creo que sí podemos medio saber. Hay varias cosas. Existe un sistema de alerta sísmica, ¿no? Lo manejamos. Nosotros lo maneja una institución que se llama el CIRES, que trabaja específicamente para este sismo que acabamos de describir. Está enfocado en eso para las costas de Guerrero. Si tenemos el sistema de alerta sísmica, que el gobierno del Distrito Federal lo va a empezar a difundir en una forma masiva, que es como debería ser, nos puede dar 50 segundos de anticipación. 50 segundos son muy buenos si sabemos qué hacer y si ya hicimos simulacros. Porque si no he hecho nada, empiezo a pensar, ¿será un sismo o no? Y lo otro es, si empiezo yo a sentir el temblor y no sonó la alerta sísmica, depende de dónde viene. Ahí se complican las cosas, pero lo que yo debería tener es un plan para ambas cosas. Si suena la alerta, sé que tengo 50 segundos, pero si empiezo a sentir el temblor, como no sé qué tiempo voy a tener cuando empiecen las ondas importantes, lo mejor es tener un plan muy corto y muy rápido. Si yo veo esto, yo estoy viendo, esta es una buena estructura, una buena protección. Lo que yo haría es ubicarme aquí abajo. ¿Por qué? Porque si tratamos de salir, primero hay una serie de puertas de cristal. Y además el movimiento, ya que empieza el sismo, hay varios videos de Mexicali, no puede uno caminar. Yo voy caminando y el piso me empuja a un lado, el cuerpo me hace reaccionar hacia acá y regresa el piso, entonces va uno literalmente como si estuviera un nuevo rato. No, y perdón, en 50 segundos no bajan para todos mis cuentavientes, que están en la Torre Mayor, en el piso 48, pero ni de broma. ¿Sabes qué? Vamos a hacer, vamos a hacer, tú nos dices con quién, Carlos. Vamos a hacer un programa de qué tienes que hacer en caso de un sismo. Desde si estás en un piso 28, hasta si estás en un piso 3, hasta si estás en una estación de radio. Y es más, yo les pediría, si hacemos ese programa, el terminar el programa realizando el simulacro. No, o sea, todo lo que hay que hacer, evaluación y decir, sale, cada quien hágalo y permitirnos, o sea, está bien hacer simulacros, no nos pasa nada, no nos quita nada de lo mexicano que somos, porque la gente siente, si lo hago voy a aparecer. Un imbécil, ok. Bueno, arroba sismológico MX, para que lo sigan en Twitter, muy importante, para que estén siempre informados. Y yo, última pregunta. Sí. Aquí en esta producción manejamos muchísimo dinero y muchísimo poder. ¿Cuánto dinero necesita para que yo mande a Rebeca la placa de cocos y ponga unos sensores ahí? Ya tenemos hasta el outfit de buzo para ella. El país tiene una red vertebral con tecnología de punta de 44 estaciones en el país. La maneja la UNAM, se paga con dinero de la UNAM. Y de vez en cuando con gobernación nos da apoyos muy importantes. No son equipos baratos, pero podemos poner muchos equipos. Y de todas maneras, nos ha preguntado la gente, si ponemos más equipos podemos predecir, la respuesta es no. Podemos conocer mejor el fenómeno sísmico. Una estación sismológica en términos generales cuesta como un millón de pesos. Ah, perfecto. Con el sueldo de Rebeca al año, eso alcanza. Yo se la mando con su traje de buzo y vámonos. Bueno, Carlos, un placer tenerte aquí. La verdad es que tratamos de siempre hacer las cosas divertidas y amenas, pero fue una gran clase. Eres un gran comunicador y creo que explicar este tipo de cosas tan técnicas no siempre es fácil. Y tuviste una gran fanaticada de los cuentavientes que ya te adoran. Te invitamos a que regreses. Y hicimos la lista. Geysers, hot springs, volcanes, atolones, ismos, penínsulas, callos e islas. La Ciudad de México, saber dónde realmente vivimos. Es un privilegio vivir en este sitio. Conociendo bien en dónde estamos es impresionante. Yo creo que tendríamos una mejor percepción de la ciudad. De verdad, eso vale la pena para quererla más. Órale, gracias. Muchas gracias, Carlos. Te han roto el corazón. Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Mua Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las 9 de la mañana para aprender el arte de que las relaciones funcionen. Mua.